Una persona muerta y otra herida es el saldo de un siniestro vial que se registró en el puente El Minuto, entre Aguas Claras y Aguachica. La víctima fatal fue identificada como Gizet Alberto Mosquera Villegas, cabo tercero del Ejército Nacional, quien murió de manera instantánea tras colisionar contra un vehículo marca Aveo Family, color negro de placas KIZ620, cuando se transportaba a bordo de una motocicleta YBR125, marca Yamaha, color azul de placas LKB81C. El militar se transportaba como parrillero en la moto en compañía de Hamilton Silva Díaz, natural del Banco Magdalena, de 39 años, mototaxi, quien resultó herido. Estas personas venían procedentes de Ocaña. C.N.C. Noticias Villegupar conoció que el conductor del automotor implicado se dio a la huida una vez se percató del infortunio. Agente de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar se encargaron de efectuar la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de Aguachica. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117.